Hace mucho tiempo nos sale el campeón y teniendo la plantilla que tiene, uno puede entrar en la historia grande de este club. Se cumplen más de 15 años, este enero, de la llegada de Omar Pérez a Santa Fe, y aquí te traemos un recuento de su paso por el León. Desde su llegada en 2009, el argentino se convirtió en el bastión y líder de la era más ganadora del conjunto cardenal. El primer título que consiguió el 10 fue el de la Copa Colombia en ese mismo año. Con tres ligas, tres superligas, una Copa Sudamericana, una Copa Suruga Bank y una Copa Colombia, el volante creativo marcó un antes y un después en la institución bogotana. Jugó nueve temporadas con Santa Fe, aproximadamente 370 partidos, en donde se destacan sus 264 encuentros de liga, 24 juegos de Copa Colombia y 65 en torneos internacionales. Se le han contabilizado un aporte goleador de 77 tantos, distribuidos entre competiciones locales e internacionales. Sus mejores campañas en cuanto a rendimiento fueron las de 2013, en donde sumó 4 714 minutos en cancha y un total de 14 goles.